Y con todas las energías astrales, ahora voy a darles el horóscopo semanal del signo minucioso y detallista del zodiaco como es el signo de Virgo. Tu señal cósmica en este tarot ancestral me sale el arcano de la mente. Una carta en donde en esta gran semana tú tienes que dejar paradigmas, limitaciones, recuerda que nuestro peor enemigo son nuestros propios pensamientos cuando nos están allí limitando, están generando obstáculos en este instante. Tú tienes que hacer un pare, reconectar tu esencia y sobre todo proyectar mucho amor. El mejor viaje que tú puedes hacer signo de Virgo es el de la mente al corazón, conecta esa emoción, conecta ese sentimiento y verás como hay una explosión de cosas maravillosas en tu vida. Por eso el color que te traerá suerte en esta gran semana es el color fucsia, un color que te llena de alegría, de optimismo y de mucho entusiasmo. Tus tres números de poder son el número 02, el número 11 y el número 139. Tres números que traerán una gran fortuna a tu vida en esas señales cósmicas para ti. Dentro de estas generalidades me aparece una alianza. Muchas personas del signo de Virgo definitivamente se están abriendo a cosas nuevas y esto está excelente. Porque a veces estar en lo mismo, con las mismas personas, con el mismo, estar en el mismo escenario, pues puede estar generando ciertos problemas alrededor de tu mundo y de tu vida. Veo un éxito. Gracias a Dios en esta semana recibirás una anunciación, es como si te dieran si aplica, si apruebas. Definitivamente cosas relacionadas en la parte económica, con tarjetas de crédito, con la compra y venta de algo, con una beca si estás estudiando. Tienes que aprovechar todo lo que el universo te da y sobre todo, para ustedes, poder allí conquistar ese sueño tienen que accionar. Las cosas no se pueden quedar esperando. Ya llegó el momento de moverse. En el amor, aquellas personas que están solteras no tienen por qué sentirse allí solas. Todo lo contrario, disfruta de tus amistades, de tus familiares. Hay algo relacionado con un gran amigo que te va a dar una gran sorpresa y sobre todo, cambia ciertos conceptos porque ahora el mundo se transformó. Y no podemos ser tan ortodoxos en ciertas creencias o en ciertas fórmulas. Los casados les veo cosas maravillosas y viene allí como una renovación de sus votos, como un segundo matrimonio. En la salud, tienes que tener mucho cuidado, sobre todo en la parte de tus intestinos, cosas que tienen que ver con el colon, porque últimamente se puede estar irritando. Cerrando con esta excelente energía del signo de Virgo, sabes que puedes suscribirte a este mágico canal. También puedes darle me gusta y sobre todo, quiero tu comentario de luz, tu comentario de amor para seguir en este grandioso camino llamado vida. Muchas bendiciones y que la luz de todos los Budas estén allí consagrando tu ser.